¿Cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza inscrito en el plan de formación docente organizado por la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba? Yo soy Gloria Borioli y este es el libro número 2 que se titula 5 preceptos sobre comunicación y comunicación didáctica en la universidad. El primer precepto es perfilar al otro. A veces en la comunicación en instancias de enseñanza y aprendizaje y también en otras situaciones comunicativas nos centramos en qué queremos decir. Es frecuente que eso suceda. Queremos decir o escribir algo y planeamos el qué, el contenido, el tema, la dimensión semántica, pero no siempre tenemos en cuenta en esas previsiones al otro, a quien nos escucha o nos lee. Y nos conviene imaginarlo, formularnos una representación provisoria y perceptible aproximada de quién es el receptor, el enunciatario, el oyente ese, que en el caso de la comunicación en espacios académicos, educativos y laborales, puede ser por ejemplo el tribunal que nos evalúa, el estudiante que nos escucha, el paciente que consulta. Perfilar al otro en este curso significa imaginar qué sabe y qué le interesa al otro, qué puede capitalizar cuando nos escucha o nos lee, en qué momento y lugar es bueno que le digamos eso, de cuánto tiempo el otro dispone, qué recursos tiene, cómo le va a servir lo que le digamos, y hasta dónde podemos involucrarlo o interesarlo con lo que le decimos. Por eso es ventajoso perfilar al otro en el sentido de fantasear la situación en la cual va a recibir nuestra palabra. Es una tarea que se lleva a cabo antes de hablar o describir, porque constituye una variable que va a condicionar todas tus estrategias discursivas. El tipo de lenguaje que uses, la cantidad de detalles que ofrezcas, la velocidad con la que avanzas en el desarrollo del lenguaje, perdón, del contenido, los ejemplos que propongas, todo eso depende de cuáles son las representaciones que forjaste en torno del otro. De ahí que sea relevante planteártelo de entrada. El segundo precepto es privilegiar el lazo. Cuando estés por comenzar a trabajar con un grupo, cuando iniciense un ciclo lectivo, fíjate quiénes son y de dónde vienen los estudiantes, qué dificultades han tenido con sus trayectorias, qué contenidos no pudieron aprender todavía, aunque sea de una materia que ya cursaron, cuáles son las actividades con las que aprenden mejor. Y desde ahí, deje la conexión. Sin enlace, sin vínculo, es difícil y azaroso que haya transmisión. Puede haber una buena producción de tu parte, pero no siempre llega al destino acorde con lo que se necesita y con lo que a vos te interesa. Sin lazo, más o menos sólido, hay mucho riesgo de pérdida. Crecen las posibilidades de que la entropía gane y que el aprendizaje se pierda. Por eso importa el encuentro, la mirada, la escucha, con el alumno en clase, con los colegas en los equipos de cátedra y de salud, con nuestros superiores en las instituciones. Y desde ese lugar de receptor atento, conviene primero apostar a urdir una relación, darle prioridad a la conexión, a la afinidad. Buena parte de tu éxito como comunicador depende de eso. El tercer precepto es decirlo preciso y sencillo. Trátese de lengua oral o escrita en la comunicación didáctica. Lo importante es transmitir y que el mensaje llegue. Que llegue con claridad y adecuación. Sin embargo, no siempre los docentes universitarios tenemos en cuenta este precepto. Como profesionales, estamos habituados a dar cuenta del conocimiento. Y suponemos que eso que decimos se entiende. Hemos estudiado, hicimos cursos, tenemos autores y bibliografía en nuestro reservorio mental. Y también hemos sido evaluados por lo que decimos, y escribimos, y no solo por lo que hacemos. Entonces, como profesores, en ocasiones, utilizamos un vocabulario que se debate en una línea delgada. Por una parte, queremos preservar la fidelidad a la precisión del concepto. Y por la otra, nos interesa hacernos comprender por alguien, el estudiante, el profesional de otra especialidad, que no tiene por qué saber lo que sabemos nosotros. Es un dilema muy extendido. Es un desafío hablar con precisión y sencillez en la universidad. Tanto es así que especialistas en didáctica se refieren al peligro de la recontextualización del conocimiento, del riesgo implicado en la simplificación excesiva de los temas que enseñamos. Por eso queremos pensarlo juntos. Y esta imagen, esta imagen de la cadena, pretende, de algún modo, figurativizar tu exposición. La cadena es tu trabajo final de acreditación del plan de formación docente. O es tu clase. O es un artículo de investigación. Cada eslabón es un concepto fuerte. Un párrafo escrito, tal vez, o un capítulo, o un segmento de tu exposición. Y los eslabones tienen un orden, una lógica. Cuando estás preparando tu texto o el libreto de tu clase, podés cambiar la secuencia de eslabones. Ahora bien, una vez que lo resolviste, revisalo por lo menos una vez el llave de articulación. O sea, fíjate bien por ahora en dos cuestiones. Una es qué coherencia interna tiene cada eslabón. La otra es cómo se engarza un eslabón con el orco, de modo que la cadena no quede cortada. Es decir, fíjate en las conexiones entre niveles. Cuarto precepto, planificar el qué y el cómo. A veces tenemos un tema que nos interesa, que es convocante, y en torno a eso escribimos, por ejemplo, un artículo para un journal y un trabajo práctico para la materia. El qué, básicamente, puede ser el mismo, o casi el mismo. Pero el cómo es diferente, porque son diferentes los circuitos en los cuales ese mensaje va a dar vuelta. Son diferentes las destinaciones y las estrategias discursivas. Por eso, en la etapa preliminar de tu trabajo oral o escrito para que ahorres tiempo y esfuerzo, es importante que conozcas y consideres el contenido y también el formato. Y es ventajoso que te ajustes a esas condiciones y regulaciones desde el primer momento. Si estás en el borrador de una ponencia, los requisitos que te vas a dar en la elaboración son diferentes para un congreso presencial o virtual. En suma, al diseño, a la organización, a las partes del trabajo, te conviene averiguarlas primero para que escribas sobre seguro, con orientación, con grupo. Quinto y último precepto. Pensá qué querés hacer con tu palabra. Según un dicho popular, a las palabras se las llega el viento, pero mientras tanto, bien sabemos que hacen cosas. Varios filósofos del lenguaje han analizado las acciones comunicativas, lo que se hace con palabras y también la distancia que a veces media entre la intención del que habla o escribe y el efecto que produce en su interlocutor o lector. En algunos casos, la palabra sirve para verbalizar algo que tiene existencia. Por ejemplo, hoy fui al cerdo. Esa acción existe la vida o no la vida. En ese caso, el enunciado duplica un hecho sucedido, da cuenta de un acontecimiento externo al discurso. Pero hay muchas otras acciones que solo están hechas de palabras. Hechos que únicamente existen en virtud del lenguaje. Por ejemplo, felicitar, disculparse, jurar. Mirá este ejemplo. Agradecer es un hecho que se lleva a cabo diciendo gracias. Un hecho de palabras. Y es muy importante en la vida social. Además, la palabra está investida de autoridad. Sirve para informar, para enseñar, pero también para retar, para rebatir, para invalidar, para ofender. Y la palabra del profesor tiene un plus de poder. Es una palabra enérgicamente impregnada que uno esfuerza. ética y política. El docente dice quien aprobó y quien reprobó. Es quien instala jerarquías y cualifica. Es quien toma decisiones que luego comunica. Por eso es tan importante que reflexionemos sobre lo que hacemos con nuestra palabra. No solo en la universidad, claro. Fuera de la universidad también. Aquí cerramos este video con los cinco preceptos. Esperamos que les sea útil y claro. Muchas gracias.